Mi nombre es Dorian Sanz. Tengo 32 años y me dedico al mundo audiovisual. Desde muy pequeño me interesó el mundo del cine y el mundo de la televisión y empecé a investigar y ya lo empecé a estudiar ya de manera más profesional. Siempre queremos ir avanzando y probar cosas nuevas, grabar cosas nuevas en diferentes proyectos. Entonces sí creo que alguien que es inquieto y le gusta su profesión siempre debe aspirar a algo más. Una persona inquieta y creativa, sobre todo que busque desde corta edad lo que hay detrás de las cámaras. Creo que lo que más destaco son los documentales de El Último Confín, porque son documentales muy diferentes, innovadores, que están grabados alrededor del mundo, que van sobre los cazadores-recolectores que quedan en el planeta. Y aparte de ser unos documentales que enseñan, también es una experiencia como cámara, como editor, como productor, muy gratificante. ¿Qué es lo que más me sorprende? Cada día y cada año me sorprenden nuevas tecnologías que van sacando, que hay que saber aprovechar. Soy aún joven y aún hay que subirse al carro de esos nuevos programas de edición que van sacando, esas nuevas cámaras, esos nuevos formatos. Y es importante estar siempre subido al carro de esas nuevas tecnologías. Es importante, dos, una, ya sea carrera universitaria o una formación profesional, y luego tener la inquietud de ir buscando todas esas cosas que muchas veces la universidad o los cursos no te enseñan. Hay que ir por esos dos flancos. Sepas de todo, mejor. Si te gustan las cámaras, también aprende de edición. Si te gusta solo la edición, también aprende de cámara, o de producción. Hay un montón de campos y cuanto más sepas, mejor te vas a saber desenvolver. ¿Qué es lo que más te gusta más? ¿Qué es lo que más te gusta más? Los obstáculos más grandes es, al haber creado una productora audiovisual, creo que al principio lo más costoso es la financiación y buscar nuevos clientes. Pero una vez que pasas esa barrera, la cosa marcha. Pues confianza en tus compañeros, confiar en el material, confiar en que tus compañeros van a hacer bien el trabajo y hacerlo tú también y demostrar, aunque te equivoques, que equivocarse no es malo, sino que es una forma también de aprendizaje. Creo que los más complicados han sido los del último confín, porque es irse un mes a un país donde no conoces la lengua, con indígenas en este caso, con gente totalmente diferente a la nuestra. Y aparte la parte técnica, de cómo subsistir en el Amazonas, cómo cargar las baterías, donde no hay enchufes, dónde sustituir tú mismo cómo beber agua, cómo cocinar en sitios muy complicados. Para hacer cine es un poquito más complicado que en otros países, pero siempre te puedes mover a otros países para hacer tus proyectos o buscar financiación. Pero bueno, es pasito a pasito y empezar a conocer a la gente que te rodea, a tus amigos, a la gente que conoces en la universidad y luego ir escalando.